Y yo que siempre defendí que era una tontería Y yo que tan decepcionado estaba del amor Tú llegaste a hacerme ver lo que yo no creía Hoy mi pasado es solamente una lección No sé si sepas bien lo que es andar por las estrellas Si no tienes la menor idea te lo explicaré Contigo sí me perdería en cualquier laberinto Contigo queda más que claro que Dios me escuchó No me imagino mi futuro si no es en tu mano Cosiste todas las heridas de mi corazón Contigo no le tengo miedo ni a la misma muerte Contigo vida es tan sencilla, hacen las cosas bien Y pase lo que pase siempre dormiremos juntos Contigo sin menos cien años Aún amándote Y así suena tu porte Contigo sí me perdería en cualquier laberinto Contigo queda más que claro que Dios me escuchó No me imagino mi futuro si no es en tu mano Cosiste todas las heridas de mi corazón Contigo no le tengo miedo ni a la misma muerte Contigo vida es tan sencilla, hacen las cosas bien Y pase lo que pase siempre dormiremos juntos Contigo sin menos cien años Aún amándote ¡Aplauso fuerte! ¡Aplauso fuerte! ¡Para Marco Jorge! ¡Aplauso! ¡Aplauso! ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!